Tengo que poner closed caption en español y creo que ahora sí ya se va a poder bien. Ah, ya, el closed caption funciona, que era lo que tenía un poco de miedo. Ay, hola, estoy como toda nerviosa yo también. Sí, yo mucho. Ay, no, pero más que nada, muchas gracias por contactarme, en verdad lo aprecio muchísimo. Y, por ejemplo, de hecho, a principios de este año hice, fui parte de un panel de otros latines y discutimos un poco sobre cómo queremos traer más nuestra cultura latina a nuestros streams. Una de las cosas que yo dije es estar más involucrada en promocionar videojuegos de la comunidad latina. Entonces, cuando me contactaste, pues me emocioné muchísimo, ¿no? Porque es una de las cosas que quiero hacer más, ¿no? Y siento que lo que es muy bonito de la comunidad latina es que es muy intercultural, ¿no? Porque algo que tú me comentabas es que tu mamá es la que es de Chile, ¿no? Sí, sí, mi papá es alemán, pero mi mamá es de Chile. Y yo nací en Alemania y tengo solamente contacto con, porque mi familia y, bueno, en mi casa donde mi padre siempre hemos hablado, hablado alemán. Por eso mi español no es tan perfecto, pero entiendo todo, porque tengo mucha familia en Chile y siempre hacemos call o algo así. Y por eso entiendo todo y estoy practicando más y más. Ay, no, pero lo entiendo mucho. De hecho, curiosamente, este panel que te estoy platicando, hubo dos paneles, uno en español y uno en inglés. Y lo que decían mucho los que participaron en el de inglés es que ellos igual nacieron con familia latina, pero no se acostumbraron tanto a hablar español. Entonces, a ellos también les cuesta más trabajo. Pero no, 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 aquí somos totalmente inclusivos y cualquier, si se te olvida una palabra, dile en inglés. O sea, yo que vivo ahorita en Estados Unidos, casi no practico mucho en mi español. Entonces, aunque mi lengua materna es el español, a veces se me olvidan palabras. Así que estamos de confianza, no, no te preocupes. Y en el chat dice, exacto, que es un excelente español el tuyo. Así que no, nada de qué preocuparte. Ok, qué bien. Perfecto. Y de hecho, ¿qué más? No, pues yo creo que vamos a empezar. ¿Estás lista o tienes alguna duda o algo que quieras decir antes? No sé. No sé. Ok. Estoy súper nerviosa. Ay, yo también. Así que podemos estar nerviosas juntas. Sí. Ah. Sí. Perfecto. Entonces, bueno, para los que están en el chat y creo que me ha faltado como introducirte, ¿no? Que he hablado mucho de ti en lo que estuvimos jugando el principio de tu demo. Y hoy nos encontramos con Eva, que es la creadora de A Twisted Tale, un juego que es point and click de aventura, que está basado en muchos de estos juegos clásicos de point and click. Y sí, Eva, entonces, podemos empezar la entrevista con que nos digas un poco más de ti, por ejemplo, a qué te dedicas, si hacer este videojuego es lo único que te dedicas o si haces otras cosas. Y un dato curioso sobre ti que nos quieras compartir. Ok, bueno, yo soy Eva, y yo estoy haciendo el videojuego por mí mismo. Soy un solo dev, que significa que yo tengo que hacer todo. Sí, también los textos, diálogos y los gráficos, las animaciones y también programar todo. Y sí, la idea fue, soy una mujer de los años 80, 90, yo crezo con todos esos videojuegos de point and click y por eso yo conozco mucho de esos videojuegos. Y he tenido la idea, ah, en mi tiempo libre, ¿qué puedo hacer? ¿qué proyecto puedo hacer? Y yo, yo empezo a hacer este videojuego. Eso, eso es, eso es como, como es. Wow, a mí me impresiona porque de hecho yo me dedico a programar, yo soy software engineer, como mi trabajo. Y, o sea, yo, o sea, es que yo, mis respetos para el que sea solo dev, ¿no? Porque yo entiendo la dificultad que es programar en una compañía, ¿no? Que ya hay muchas cosas que, que ya están hechas. Pero en tu posición, tú tienes que programar todo desde cero y luego tienes que dibujar y, o sea, mi respeto, respeto mucho tu trabajo. Muchas gracias. Sí, en mi, en mi, en mi vida normal, en mi trabajo, estoy, soy como, como graphic designer para, 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 para páginas del VET y también para EPS o algo así. Y eso significa que estoy más una mujer de, 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 de gráfica y no tan de programación. Por eso es, fue un poquito difícil para mí programar todo, sí. Ay, pero mis respetos, qué padre. De hecho, algo que me gusta de la comunidad Twitch es que sé mucha gente que también es fan del arte y que justo también es graphic designer. Y, y no sé, creo que al final, pues bueno, al final uno puede aprender varias cosas. Entonces, es impresionante que tú decidiste aprender programación. Y de hecho, bueno, sí mencionaste un poco cómo te adentraste al mundo de los videojuegos. Ah, pero más bien, ¿qué fue lo que se te, o sea, hubo un momento en el que, así especial, que fue cuando te inspiró a hacer tu videojuego? ¿O fue algo que siempre habías pensado desde, desde siempre? O, sé que ya lo mencionaste un poco, pero no sé si hubo como un momento en el que dijiste, ¿sabes qué? Voy a crear un videojuego. Bueno, yo, 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 yo pinto en mi tiempo libre, no profesional, más en mi tiempo libre. Y me gusta mucho el diseño de Disney, soy, soy, soy un, un gran Disney fan. Y, y me encanta practicar un poquito el estilo de ese, de ese, de ese, de esa forma. Y yo pinto, eh, vio la, 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 el main character, la, la, la protagonista. Y en, en un momento yo veo a, al dibujo y pienso, bueno, bueno, también puede ser que ella está en un videojuego. Yo he tenido el, 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 el sentido, oh, ella, ella, ella parece como, como una figura del point and click. Y yo pensó, oh, bueno, quizás puedo practicar eso, puedo hacer eso. Y también me gusta escribir, por eso me gusta, me gusta escribir historias, o cada, cada carácter muy, muy curioso, o historias como, humorística. Y por eso fue dos hobbies, o dos, dos cosas que me gustan mucho. Y, eh, donde yo puedo, yo puedo combinar. Y eso fue, fue la idea en, en ese momento, sí. Ay, qué bonito. De hecho, bueno, de lo de Disney Nerd, sé que muchos de mis amigos que están en el chat también son Disney Nerds. Entonces, les da emoción que tú también lo seas. Y yo creo que esa parte de la inspiración también les da mucha emoción. A mí también, la verdad, me gusta mucho Disney. Y más que nada Pixar, sí me gusta muchísimo. Sí. Y se me hace interesante, ¿no? Que este personaje siempre lo tenías muy en mente. Y luego fue como, de este personaje puedo hacer un videojuego. Se me hace una historia muy bonita. Y de hecho, este es un buen momento para entonces empezar a hablar un poco más del videojuego. Entonces, sé que nosotros, bueno, yo he leído sobre el videojuego y le he compartido a mi comunidad un poco como el resumen. Pero dinos en tus palabras el resumen de lo que va a tratar a Twisted Tale, tu videojuego. Ok. Bueno, ese videojuego es mucho para gente que le gustan los clásicos de Point and Click. Pero tú no tienes que saber todo de eso y no tienes que estar un profe, no tienes que estar súper, súper nerd de ese videojuego. Pero es, sí, para mí más, más un videojuego como una, como, 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 como yo puedo explicar. Yo soy como un gran fan de ese Point and Click y quiero hacer algo que se siente como yo, como yo he tenido el sentido cuando yo juego esos juegos, ¿sí? Y por eso todo es muy clásico, por eso tengo, por eso voy a hacer toda la gráfica muy clásico con papel y yo dibujo todo con papel y después yo digitalizar todo para, 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 para usar los colores, por ejemplo. O también las animaciones son en frame by frame, son muy clásicos, son, no con una software de animación, son muy básicos. Y bueno, la historia de Twisted Tale es simplemente, si quieres decir simplemente, es, es, se trata de, 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 de la protagonista que vive como nosotros en un, en un mundo normal. Y en un momento ella, eh, eh, tiene ese cubo, el, el, el Rubik's Cube, y, y, cuando ella toca ese Rubik's Cube, eh, 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 se, 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 se viene un portal. Y ella no, no quiere ir en ese portal, pero el portal, eh, eh, quiere que ella se, eh, eso. Y ella va a estar en, en otro mundo, en un mundo, en un mundo, mundo muy, muy, muy grado, también muy chistoso, con carácter muy, muy, muy loco. Y ella quiere escapar de ese mundo porque ella quiere ir a casa, y, pero es un point and click, y eso significa que no es muy fácil. Y por eso ella va a, va, va a poder, eh, abrir otro portal, pero ella no va a venir a casa directamente. Ella tiene que cruzar muchos mundos diferentes, locos, con carácteres muy locos, para, para venir a casa, sí. De hecho, ahorita que menciona este Rubik's Cube, yo tengo muchísimos, deja, dame cómodo, aquí los tengo atrás, es que, te van. ¡Oh, qué bien! Tenemos que ver, ¿no? porque se me hizo una coincidencia muy bonita bueno, tengo el clásico que es de 3x3, pero de colores pero tengo hasta de 4x4 y de metal y tengo hasta uno gigante porque soy super fan, entonces ahorita que mencionaste lo de los Rubik's Cube es como, ay, a mí me encantan o sea, yo también, toda ñoña la verdad me encanta ese tipo de acertijos de puzzles, la verdad me gusta muchísimo entonces se me hizo muy bonito espero que uno de estos me pueda llevar al mundo de Twisted Tale para yo también para yo también tener esa experiencia ay, qué bonita idea me encantó, fui fan te tenía que enseñar mis cubos también para para mostrar mi entusiasmo perfecto perfecto entonces de todo lo que mencionaste ajá, entonces cuéntanos más de Vio del personaje este de su personalidad o ajá o como para para conocerlo un poco más ok Vio es más como normal sí el mundo donde donde ella va a estar está muy loco y por eso ella está como como nosotros más o menos normal sí pero ella también es fuerte ella tiene ella no tiene miedo o algo así ella también puede 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 como yo puedo explicar ella ella no es no es una persona muy muy serio pero un poquito ella ella quiere ver o qué es eso vamos a ver qué pasa y ella también va a crecer en ese en ese mundo sé por qué ella tiene que tiene que vivir en ese en esa aventura y tiene que tiene que escapar por eso ella tiene que crecer y pero ella ella es más más común común ella es es más una persona normal sí no hay ese sentido pero me gusta a mí me gusta mucho en narrativas no que tienes como el personaje principal normal pero justo interacciona y es curioso y aprende más de los otros personajes no que esa parte justo como nosotros jugamos como como Vio hace sentido que nosotros somos los que aprendemos de este mundo no tan normal no de triste teo y eso fue la y eso fue la idea yo 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 he pensado a Vio va a estar la persona que sabe tanto como como la persona que va a jugar el videojuego por eso ella no sabe nada antes de este videojuego y ella también tiene que entender todo y tiene que aprender también mucho sí claro y de hecho sé que uno de los personajes con los que se va a topar Vio es como un personaje de la muerte fue algo que entendí en tu cuando estuve leyendo sobre tu juego no sé qué tanto nos quieras contar para que no sea spoiler de lo que va a ser tu juego pero a mí eso me llamó mucho la atención y más que nada por ejemplo en la cultura yo soy de México y en la cultura de México sí celebramos mucho la muerte y es algo que que sí tenemos mucho nuestra cultura entonces se me hizo muy interesante que tú también quisiste incorporar la muerte en tu juego entonces sí cuéntanos un poco un poco más sobre la muerte y cómo va a estar en tu videojuego ok la muerte es en mi caso en mi videojuego un hombre es porque en inglés o en en mucha parte del mundo es un hombre por eso yo yo elige así bueno y tú tienes que tienes que bueno él es una persona depresivo él está triste él es un poquito como en una midlife crisis porque sí si tú eres la muerte y tú no vas a tener muchos muchos amigos o él tiene problema encontrar una novia porque toda la gente tiene miedo a él yo sé que existe cultura por ejemplo la cultura mexicana que no tienen ese miedo muy grande pero pero es muy muy mainstream en otros en por ejemplo Alemania también en 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 otra parte también que es una cosa muy 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 peligroso y muy guau y él tiene por eso mucho problema y quiere cambiar algo y ella va a encontrar él en una bar en una bar de piratas de pirata y va a probar ayudar a él y él va a encontrar esa ayuda y eso también va a cambiar mucho en el mundo por eso existe una 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 historia normal una 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 básica historia de mío y que quiere venir a casa pero también una una historia sobre ese 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 tipo y él va a estar como un amigo para ella y él va a vivir todo esa aventura con ella qué interesante sí porque algo que leí es que también la muerte en tu videojuego es el otro protagonista principal no es como es como esta dualidad que va a haber en tu videojuego que a mí esa parte me emocionó mucho por esto que te estaba contando que que siento que muchas culturas hablan de la muerte de diferente forma y qué forma tan interesante de entonces incluirla en tu videojuego perfecto y de hecho yo estuve por un momento en uno de tus streams cuando estabas dibujando los personajes no dije nada porque era toda tímida pero ahí estuvo un ratito pero hablando de eso de los personajes veo que algo que a ti te apasiona mucho es darle variedad a tus personajes y que tengan muchas características y muchas personalidades entonces no sé si nos quieras compartir un personaje que tengas en mente un personaje secundario que te guste mucho o en general cómo van a ser los demás personajes en el juego dinos de los personajes como tú quieras contestar a esta pregunta sí claro bueno en el último stream que yo he haciendo nosotros hacemos un o no sé si yo puedo explicar en español un 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 tipo que tiene una fóbica sobre needle no sé así como los insectos ¿no? el escarabajo sí sí pero él es un tattoo artist él es un tattoo artista pero él tiene ese fóbica y por eso él no puede ver que él está haciendo y por eso él va a hacer diseños muy muy locos muy muy creativos la gente van a decir oh qué creativo y bla 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 y cómo hace él sí eso fue muy 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 bueno porque me gusta practicar con la comunidad y cuando yo estoy haciendo estos streams por ejemplo la comunidad también puede decir ah tengo una idea por ejemplo una persona ha tenido una idea que él puede tener como sunglasses como como ese como ese así este siguiente ojos o lente de sol sí y para pero pero son totalmente oscuro totalmente negro por eso nadie va a entender que él que él no puede ver y eso fue muy muy interesante porque con con la comunidad esa idea se crece más y más y también hemos planeado una una historia de su fondo de su de su vida y también la comunidad ha tenido la idea que él vive en una o crece en una en una comunidad muy mala con 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 biker gang y algo así pero él solamente es un es un tipo bueno y que quiere quiere ser artista y eso fue la única la única posibilidad para 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 hacer tu su 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 hobby su su artista su vida artista y eso me gusta mucho crear figuras muy curiosas o que tienen que tienen cosas que no no funcionan normalmente por ejemplo es fóbica con ese trabajo pero ese es un 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 carácter muy interesante creo que espero que de hecho algo en lo que estás mencionando creo que muchos de tus personajes tienen como si como esta es que en español se me olvida como esta parte twisted como esta parte como 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 mezclada como torcida y entonces mi pregunta es qué fue lo que te te inspiró a llamar tu videojuego a twisted tale es justo esto o hay otra explicación si es también porque eso es porque toda la cosa está muy 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 raro muy por ejemplo cada mundo donde ella va a ir va a encontrar va estar un setting una escena que es un como 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 un videojuego que de ese tiempo de clásico de point and click por ejemplo monkey island tiene un setting de piratas y con una voodoo mujer y eso pero en mi caso eso va a estar en un jungle y muy y por ejemplo va a estar un un ship un bote de la pirata y van a estar una bar en ese pero no en el agua en el bosque en la jungla no el jungle y si tú conoces monkey island vas a encontrar un poquito de la cosa pero también va a estar cosas que no son como ese videojuego porque no es una copia de ese videojuego es un es como algo si twist exacto algo que retorcido como es que justo si esa traducción no sé si existe tan literal pero justo hay como algo que hace que sea diferente al juego original entonces esa parte de twist también está incluida en tu juego ¿no? si y también por ejemplo el videojuego va a tener quest va a tener un point and click tiene quest tienes que hacer algo para encontrar algo otro y normalmente tú tienes un problema central un problema normal y tú vas a encontrar otra cosa para ver si cómo puedes cómo puedes encontrar la cosa cómo puedes cómo puedes ir descubriendo y también la solución que vas a encontrar son muy twisted son no común si por ejemplo si tú tienes una puerta cerrada o tú necesitas un objeto o algo así tú tienes que hacer cosas no tan normal o usar cosas que no normalmente usas para eso para encontrar y eso también va a estar twisted ay qué interesante porque a mí creo que eso le da como más riqueza a la historia y a los personajes y bueno yo desafortunadamente le estaba comentando a mi comunidad que yo no crecí con esos juegos puente en click pero justo yo por eso antes de jugar tu juego como que me dio curiosidad y estuve investigando más sobre la historia de los videojuegos y es impresionante la la importancia que tuvieron esos point and click entonces se me hace súper bonito que no nada más tú los incluyas en tu videojuego en la twist teo pero justo esto que agregues el twist a cada historia me emociona mucho cuando salga tu juego definitivamente lo voy a jugar estoy muy emocionada que más hay de hecho alguien en el chat dijo alguien dijo voodoo le dio emoción y en cuanto voodoo es algo que de hecho desafortunadamente no mostré en mi stream porque yo ya tenía el videojuego prendido antes de antes de que pensara mi stream vi que como que tú o sea sé que tú eres la única creadora del videojuego pero tú misma le pusiste el nombre de voodoo bemble como tu organización por así decirlo explícanos un poco más de dónde viene este nombre bueno voodoo es una cosa que tú encuentras en mucho clásico point and click aventura por ejemplo en monkey island también en gabriel night fue muy común también tiene un aspecto voodoo eso fue una cosa también existe existe la voodoo craft la 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 se voodoo también fue muy común fue muy grande la empresa y y por eso ese vudo es un parte de ese tiempo de point and click en el siglo de 80 90 y bemble es difícil explicar para mí en español en alemania en el lugar donde vivo en frankfurt y también en los pueblos alrededor, tenemos un vaso común, no es un vaso, es como una botella grande, y donde tú haces vino de manzana para usar en un vaso, es como una botella, y se llama Bembel en nuestro lugar, es como una palabra solamente de ese lugar, no es normal alemán, es algo raro, y yo he querido hacer algo que es un poquito más de mi cosa personal, y por eso yo conectado esa cosa, se me hace muy bonito, porque lo puse en el chat para que la gente lo pueda buscar en su tiempo libre, yo definitivamente voy a buscar lo que es un Bembel, pero se me hace muy bonito cuando creadores hacen algo así, porque de hecho, bueno, mi cuenta se llama Fierce Axolotl, y Axolotl es en español ajolote, que es un animal, es este, un invertebrado, no, es este, se me va, te digo, a mí también se va en español, así que no, no te preocupes, bueno, es un animal que vive en el agua, anfibio, gracias Osva, es un anfibio, sí, 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 anfibio, es un anfibio, que es originalmente de México, ¿no? Yo soy de México, entonces yo también quería como incorporar un poco mi, mi, el que soy de México en mis streams, entonces se me hace como una muy bonita idea de, de como tener tu sello, ¿no? Pero también la parte de voodoo, que también es algo que fíjate que yo no sabía que, que es un objeto que aparece mucho en los point and click, entonces se me hace muy padre, esa, esa anécdota de, del nombre de YouTube Bumble. Perfecto, ¿qué otras preguntas tengo? Ajá, porque, bueno, en estos como 30 minutos hemos hablado un poco sobre tu experiencia personal, y un poco sobre ti, sobre el videojuego tal cual, ¿no? Pero ahora me gustaría hablar un poco sobre el hacer el videojuego, ¿no? Que ya lo estuviste mencionando un poco, pero algo que, que yo la verdad admiro mucho es que justo, ¿no? Que tú haces la animación tradicional, ¿no? Tú estás haciendo escena por escena y, no sé, es algo, es que no sé, yo lo admiro muchísimo, siento que si yo lo haría como que diría, no, ¿sabes qué? No puedo, voy a digitalizar, pero toda esta inspiración justo viene en, en hacerlo lo más tradicional posible, ¿no? Esa es como tu, tu motivación, por así decirlo. Sí, sí, yo, yo he querido hacerlo muy, 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 muy clásico, sí. Y también me gustan más los, los animaciones de frame by frame, pero no he haciendo, no he hacido una animación así antes, eso fue mi, mi primer animación de frame by frame y fue, fue loco, fue, fue, fue horrible, porque, porque yo he tenido que hacer el walk cycle, la animación de, 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 de ir, y, sí, porque cuando tú empiezas programar el videojuego, la cosa que tú has haciendo en muy, muy, muy primer, o la muy primer cosa es que una persona va a ir de un lugar a otro lugar y se ve muy raro si ella no mueve, y por eso, y por eso he tenido que, que, que hacer la animación y eso fue. Muy, muy, muy difícil, porque es, es raro que algo que, 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 que se ve muy, muy normal para nosotros, porque nosotros vemos en, en movimiento en todos los lados, pero es muy difícil pintar o, o, sí, pintar esa de animación en cada frame y frame y, y, y si se ve más o menos bien. Pues yo lo vi bien, eh, yo, yo, yo lo vi, yo no vi ningún error en eso, así que felicidades, eh. No, qué impresión. Y, por ejemplo, hablando un poco más sobre que, que tú, que tú, que tú eres la que estás haciendo el juego, no, este, y que es solo de, este, sí, cuéntanos más una, cuéntanos más sobre tu experiencia de esto y si crees que en algún momento, no sé, hagas de tu, no sé, incluyas a más personas en tu videojuego, o si hay una razón por la cual es solo de, o, y claro, habla lo mucho que quieras hablar, ¿no? Si no quieres hablar a tan detalle, pero a mí sí se me hace muy curioso que, de hecho, muchos de estos juegos que están en el Big Adventure Event, varios son solo dev, ¿no? Que es algo que siento que es más común de lo que yo hubiera pensado, entonces, ajá, dinos un poco sobre tu experiencia de solo dev. Sí, bueno, tiene, tiene cosas buenas y malas como, como, como toda la cosa. Eh, una cosa es, yo, yo puedo hacerlo como yo quiero. Yo tengo la idea del videojuego, yo tengo un, yo tengo la visión del videojuego y no tengo que ver, ah, si funciona con otro. Y también yo tengo la posibilidad de hacer los gráficos, hacer la programación y también escribir la cosa. Por eso yo, yo no necesito mucho la ayuda. Eh, sea fantástico si yo puedo tener una persona que va a hacer la animación, porque eso es muy difícil para mí, pero también es una cosa depende de la, del tiempo, de la moneda. Y sé como, como todo. Y por eso quiero hacer un Kickstarter, pero el Kickstarter va a estar por primer, por el voiceover, por, 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 por la sincronización audio y también por, por la traducción, porque yo quiero tener más traducciones que solo, ahora solo tengo inglés, alemán y subtítulos en, en Rusia, en ruso. Y, ah, quiero también tener en, en español, por ejemplo, en, en, también en otra, en otra idioma. Pero sí, es también una, 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 una cosa de, del tiempo, ¿sí? Sí, claro, no, lo entiendo. Y, ah, y, sí, mantenos el pendiente cuando tengas tu Kickstarter. Probablemente lo vas a poner en Twitter o en tus redes sociales, ¿no? Me imagino. Sí, sí, yo, yo estoy trabajando de, de la página de Kickstarter. Tú puedes hacer una página antes del Kickstarter, pero que, una cosa que yo no, que yo no sé antes, es que tú necesitas toda la información para esa página. Tú tienes que, tú necesitas un video, Ah, wow. Toda la información que vas a, a usar y qué cosa, y, tú no puedes hacer una página muy rápido. Tú tienes que tener todo para tener esa página antes de, 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 de la campaña. Pero, ah, también, que toda la gente tiene la posibilidad de encontrar el, ah, newsletter que yo tengo en mi página web. Y, 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 con eso tú, vas a, por, tu vas a encontrar un, ah, una email si el kickstarter va a empezar porque mucha gente piensa que si están en la wishlist en steam ellos van a encontrar una email cuando empieza el kickstarter pero eso no es verdad normalmente nosotros devs no tenemos la posibilidad de hacer como una información para la gente que están en la wishlist y por eso es si tú quieres tener informaciones es creo que la idea más fácil encontrar el newsletter es súper útil porque siento que de muchos juegos que luego me enteró después es como me hubiera gustado apoyarlos en kickstarter y si lo único que hacía era ponerlos en wishlist pero definitivamente muchos videojuegos así como twisted tale que yo sí vi que tienen la página que de hecho ya puse el link de su página en mi chat para que la gente lo pueda ver también pero sí vi que hasta el fondo puedes entrar al newsletter entonces después de esta plática me voy a poner en el newsletter para que no se me olvide porque me da mucha emoción y es que en verdad de lo poco que hemos visto de tu videojuego no porque imagino que va a ser muy grande no sé de sólo una escena es impresionante toda lo mucho que puedes interactuar este o sea los colores el arte en sí la música no sé todo todo me encantó entonces estoy muy emocionada de tu juego hay dicho algo que no mencioné de tu juego es que tiene este voice acting no como como fue que hiciste eso si la gente de voice acting la mayoría hacen sin sin encontrar algo ellos dicen que nosotros vamos a esperar el kickstarter nosotros creemos en ese videojuego y creemos que el kickstarter baja va a estar va a estar con con todo lo que necesitamos y eso eso me me ayudó mucho porque porque mi fondo mi fondo de tiempo es muy pequeño sí porque es mi cosa privada sí pero ellos hacen un me encanta me encanta ese 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 voice acting y me hace mucho risa cuando cuando yo encontró los audio y porque yo tengo la idea y yo escribo los textos y pero 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 la alma el alma de el carácter hace lo voy en el voice actor y eso es eso es muy lindo escuchar y ver y encontrarse que bueno y si vas a ver que tu kickstarter va a ir bien yo entre todos vamos a promocionar tu kickstarter para que porque la verdad sé muchas historias con mucho éxito de kickstarter de varios videojuegos entonces de que se puede se puede ah bueno y un poco más regresando un poco a la parte de de programas de de tu desarrollar el juego este nos contaste que tú haces la anima la animación tradicional y tú eres la que dibujas tal cual con con pluma y tinta fue algo que viento en tu página y luego lo digitalizas pero por ejemplo la parte de programación que utilizas bueno yo yo que soy programadora me da curiosidad para decir esta pregunta que no voy a conocer pero a mí sí me da curiosidad yo yo uso una engine que se llama vision estudio es común para la gente que hacen puente en clic muchos también usan unity pero yo creo que unity es muy muy fuerte muy grande y depende de esa forma de videojuego es un poquito demasiado por eso yo uso vision estudio por ejemplo se usan para los videojuegos como depone o de telelex y si alguien conoce que te ponía se hacen con ese engine pero la engine tiene su límite limitarse por ejemplo yo tengo mucha cosa que yo tengo que realizar con luas y esa es la esta es la idioma o la de la costa de programación yo tengo que usar para separar para incluir incluir mucha cosa mira se me hace interesante sí porque cuando abres el demo te aparece no justo el engine que usas y hace sentido yo ni siquiera se me había ocurrido que probablemente hay un engine especialmente para point and click no porque si unity a veces mi computadora no puede aguantar programas en unity bueno mi computadora no es la mejor que digamos pero pero si no es es un engine muy muy potente que justo para ser como point and click no eso es una mejor idea encontrar algo más especializado mi chat dice yo también quiero saber de lo de qué programa utilizas también es emoción porque yo ves que dije que yo nada más la ñoña de programación quiere saber pero no 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 mi chat también quiere saber así que todo bueno y la última sección que quería hablar un poco que hablar habláramos un poco pues aprovechar no que gran parte de lo que nos nos trajo a los dos en este en este momento en esta entrevista es justo que ambas somos de latinoamérica no y esta cultura latinoamericana y y justo que también el que te acercaras a mí para hacer entre esta entrevista es conectarte más a esta esta cultura no esta identidad que tú tienes de latina entonces sí cuéntanos un poco más sobre sobre tu familia bueno si quieres no sobre la parte tu parte chilena si es que has visitado chile o inge algo como general de esa parte de tu vida bueno yo yo creí que eso en alemania y mi papá es alemán y por eso en nuestra casa hemos hablado mucho alemán mi papá no puede no no sabe ninguna palabra español por eso pero por eso tenemos que hablar alemán pero cuando mi abuela por ejemplo viene a nuestra casa toda la gente empieza a hablar español y y es muy muy es para mí siempre como cuando cuando yo estoy afuera aquí en en alemania y yo 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 tengo una persona que habla español yo siempre tengo ese ese sentido es como en mi casa en mí como mi familia y yo tengo mucho contacto con mi familia chilena y aquí en alemania no mucho a mi familia alemán por eso en mi casa en mi vida en mí yo tengo mucha influencia de latinoamérica desde la cultura de todo eso también hemos tenido solamente o mucha mucha música latina en casa y eso fue fue cosa que sé que es un parte de mí muy importante también estoy muy conectando con con la cultura latinoamericana también aquí en mi ciudad porque es creo que como en todos los lados del mundo si latinos están en un pueblo ahora sí siempre están buscando cómo pueden conectar cómo pueden cómo pueden cómo pueden estar juntos y me encanta mucho tener ese contacto y por eso me también es es muy 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 importante para mí hacer esa entrevista también en español porque yo sé que existe mucha gente que le gusta un videojuego y es y son latinos o también tienen problemas entender español yo tengo muchas veces un un email o algo así donde la gente dice ah puedes también tener el videojuego en español porque mi inglés no es tan bueno y también existe una comunidad muy grande de videojuegos del mundo latino o del idioma español y por eso me encanta si si podemos conectar más y hablar más juntos porque creo que es un somos latinos y siempre siempre no sé siempre estamos conectando siempre siempre es como no sé es como como que encontramos la forma de encontrarnos unos a los otros alguien en mi chat triana pone familias latinas unidas hasta en distancia y si la verdad yo creo que es parte de nuestra cultura latinoamericana el que nos hace como encontrarnos a nosotros mismos y como crear estos grupos de de apoyo de amistad de emoción porque justo lo que estabas diciendo no siento que que es común no que siento que en la cultura latinoamericana somos más este céntricos a la familia que en otras culturas por ejemplo mi pareja es de estados unidos y él siempre que va a méxico conmigo me dice ay me encanta que toda tu familia me saluda así como si yo he sido de tu familia desde que nací y si como que tenemos esta como como calidez por así decirlo que por ejemplo tú que estabas mencionando no que tienes más contacto con tu familia chilena no que la alemana y creo que es algo muy bonito de la cultura latinoamericana que claro obviamente cada cultura tiene tiene lo suyo pero esta como unión y este como como el que naturalmente nosotros queramos estar con más personas ya sea familia amigos o gente que también es de latinoamérica es una de las cosas que yo también amo de mi cultura de nuestra cultura y de muchos de los que están también en el chat porque aunque yo empecé mis streams en inglés por cuestiones del destino me he topado con muchas personas de latinoamérica porque obviamente también es parte de quien soy y si no sé el que estamos platicando ahorita también para mí es como un honor y entonces estoy como muy emocionada que nos pudimos conectar ah bueno hablando un poco más de chile no porque yo la verdad no sé mucho este no sé si hay como una tradición o algo cultural que te guste mucho o mencionaste un poco de música si hay algunas canciones que te gusten o si no es tan específico no importa pero algo que te guste mucho bueno yo a mí a mí me encanta el grupo chico trujillo de chile y se hacen se hacen música muy muy interesante muy muy moderna pero también con un con 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 influencia clásico y se me encantan los textos pero creo que los textos de la música latinoamericana siempre siempre buena es siempre interesante siempre siempre me encanta y también bueno la comida me encanta la comida la empanada la empanada pastel y choclo y toda esa cosa y sí, eso es todo, toda la influencia, pero creo que muchas cosas son muy similares que en otros países, por ejemplo, el mundo del chiste, esa forma de chiste, por ejemplo, en Chile el chiste es un poquito malo, un poquito malulo, un poquito, no siempre muy, 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 como yo puedo decirlo. No, que no es muy amigable, ¿no? Un poco pesado. Sí, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo ese chiste aquí en Alemania con amigos alemanes, se dicen es como bullying, es como yo, yo quiero, en ese sentido de humor, creo que es especial de latinoamericano, es también de Chile, que ellos entienden que yo quiero decir, y eso también me sirve mucho para hacer ese videojuego, es un videojuego humorístico, y yo no tengo problemas hacer cosas locas, o ideas locas, o chiste, o persona loca, porque yo no tengo el centro, oh, tú no puedes decir eso, y quizás eso es demasiado, no, no, vamos a hacer todo eso, y eso me gusta mucho, pero no es típico chileno, es del mundo latinoamericano, es esa cosa de chiste, de ese, de ese, Ay, sí, definitivamente, también en México, luego somos muy pesados, esa es la palabra que utilizamos, que los chistes, en vez de que sean como tranquilos, como que sí son pesados, sí, sí, este, lo sientes, pero sí es parte de la cultura, la verdad, y se me hace interesante que justo esto es lo que te está ayudando a hacer tu juego, como que esa conexión se me hace muy bonita, y bueno, claro, la comida, yo creo que algún latinoamericano que diga que no le gusta la comida, hay un problema, porque sí, la comida, ay, yo la verdad la extraño muchísimo, no sé si tú también, Ah, bueno, supongo que, bueno, sí, supongo que sí puedes encontrar ingredientes para cocinar comida chilena, o si es algo que más bien tu mamá cocina, o no sé cómo sea, pero, por ejemplo, yo que, este, que prácticamente toda mi familia está en México, y que no sé cocinar muy bien, la verdad, se extraño muchísimo la comida, pero al menos aquí en Estados Unidos si hay uno que otro restaurante mexicano, que es relativamente auténtico, entonces, aunque sea así, puedo, puedo comer un poco de comida latinoamericana, pero sí totalmente, me encanta, me encanta la comida. Ay, ya noté el, 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 este, Chico Trujillo, lo voy a buscar después de nuestra entrevista, no, no lo había escuchado antes, entonces. Son muy buenos. Ay, me da emoción, los voy a buscar antes, porque no, no, bueno, es que yo la verdad, entonces, luego, no sé, como que, de música, una vez que encuentro algo que me gusta, rara vez como que busco otras cosas, entonces me da emoción investigar un poco más de Chico Trujillo, ya, ya, ya lo anoté aquí en, en mi, en mis notas. Este, este, y qué más, estoy pensando, al menos de las preguntas que tenía escrita, este, creo que hemos cubierto todo y tenemos como 10 minutos antes de que, porque no lo quiero hacer más de una hora, no, porque sé que, al menos es cansado hablar y demás. No sé si tú tengas, si quieres algo, si tienes algo que decir, o si tienes alguna pregunta para mí, o para el chat, o si, si el chat tiene alguna pregunta, lo puedes, los puedes poner con, con todo gusto y, y aquí Eva nos contesta. Sí, de mi parte estoy muy feliz de estar hoy en tu stream, porque, porque, si, yo digo eso, pero, porque me, me, es una cosa muy, muy importante para mí, estar conectando con, con esta parte de, 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 de mi, de mi vida, de, 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 de mi, de mi ser, de, de, de todo mí, es, yo tengo esa parte latino y me alegre mucho que, que podemos conectando y, podemos hacer ese, ese, ese stream y también me alegre mucho que, que tú has probado el, la gameplay y, sí, y es, 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 es para mí muy, muy loco toda la cosa porque yo nunca he haciendo un videojuego antes y todo, es muy nuevo para mí también, el Twitch, yo nunca he haciendo un Twitch antes y, sí, yifera, fue todo eso, eso, yo, yo, tengo mucha cosa que, que yo nunca he' haciendo antes y, y es, 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 es una experiencia muy, muy, muy fenomenal es. Sí, sí, sí. Gracias, que, que yo puedo estar aquí. No, al contrario, ¿no? Y en verdad, cada vez que tengas una nueva versión del demo, como una versión con más información, o con toda confianza me puedes contactar y podemos hacer otro Q&A, o puedo yo organizarme para mostrar el demo a mi comunidad. Yo estoy más que encantada de promocionar tu juego, y más allá del juego, tu trabajo, ¿no? O sea, parte de lo que quiero hacer de promocionar el juego es, el juego en sí tiene su valor, pero tú también, como única programadora intercultural, que es de Chile, de la comunidad latina, como que hasta me da más orgullo, ¿no? Entonces, por favor, siempre que, bueno, si no te da pena, y si te ha gustado esta conversación, por favor, contáctame, sea el update que sea, si es un update pequeño, no importa, yo encuentro un momento para poder mostrar tu avance del juego y apoyarte en esta parte, que bueno, yo definitivamente te voy a apoyar en la parte de Kickstarter cuando salga, pero sé que para muchos tal vez esa parte sea un poco más difícil, entonces, qué mejor que también promocionar tu juego, ¿no? Entonces, sí, yo aquí estoy en contacto contigo, ahora sí que yo me voy a quedar hasta que me digas que me vaya, ¿eh? Yo aquí me quedo para apoyarte. Ah, Triana puso en el chat, ay, no, al contrario, gracias a ti, o sea, en verdad, gracias a ti por esta oportunidad que me diste, y bueno, hablando en el chat, Triana pone esta pregunta, ¿como programadora mujer has tenido algunos obstáculos o no? Sí, porque sí, nada más yo sí voy a decir que al menos, y bueno, esto sí es algo que uno tiene más como experiencia viviendo en, este, trabajando en una compañía, ¿no? Que muchos de mis colegas son hombres, ¿no? Y bueno, es que en programación en particular hay muy pocos latinos, latines, y dentro de, hay muy pocos latines y hay muy pocas mujeres, Entonces, mujeres latines, o sea, siempre, o sea, es, es rarísimo, la verdad, en mi equipo la mayoría son hombres americanos, y bueno, yo estando en una compañía americana, y luego los que no son americanos, que son hombres, son hindús, y los que son mujeres, son también americanos, entonces yo soy como la única latina americana, la latina, este, mujer, ¿no? La, la única. Sí. Pero, entonces, la pregunta de Triana, no sé si tú también tengas alguna de estas dificultades siendo solo dev, o si es un poco diferente la, la situación. Bueno, en, en mi vida normal, en mi trabajo normal, yo tengo problemas, sí, porque yo también estoy haciendo un poquito de programación de página web, Sí, sí, son cosas muy básicos, a veces tú tienes que hacer una página web muy básico, sin, sin cosas muy, muy difíciles, yo puedo hacerlo, pero también en, 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 en la forma gráfica, tengo en mi trabajo, muchas veces, muchas veces el problema, que si estoy trabajando con hombres, que ellos siempre tienen algo así como, pero, pero, tú sabes que tú estás haciendo, o piensan que yo soy una mujer, por eso solo puedo dibujar, y no más, o no entiendo, eso es difícil, creo que estar una, estar en ese trabajo, y ser mujer, y, pero en otra parte, por ejemplo, ahora estoy trabajando con, con un grupo latinoamericanos, y estoy apoyando con gráficos, y, y, y otra cosa, de un proyecto, y ellos tienen totalmente otro sentido, y eso me, me, me gusta mucho, no sé si es una cosa que, que es, que es única, o, o si es una cosa porque, el, 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 depende de, de qué cosa, pero eso es, por ejemplo, algo que yo tengo el sentido, ah, ellos entienden que, que yo soy una persona que, tengo ese trabajo, y yo sé que estoy trabajando, y ellos dicen, ah, si, ella, ella tiene la experiencia, ella tiene que hacer eso, y, ah, eso es, no muy común, lamentablemente, pero, en, el modo de indie, en el mundo de indie, de indie def, y algo de eso, yo no tengo nunca ese problema, es un, es un, es un, no sé si es en todas las partes de indie def, pero en ese indie adventure, cosa, la gente son muy amables, y, de todos los países, y, tengo, con, con, contacto con, con alemanes, con, con gente de, 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 de Rusia, de, 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 de todas las partes del mundo, y todos, mucho, mucho, hombre, porque creo que, no, no, es normal que, en esta parte técnica, son, 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 son muchos, muchos hombres, es, 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 pues, es, es, sí, 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 es común, es lo común, desafortunadamente, sí, sí, es común, pero, pero ellos nunca, nunca dicen algo como, ah, tú eres una mujer, y por eso es difícil, o, por eso tú, tú tienes problemas, o no sé, no, son, son muy, tenemos, nunca tenemos la, la, el sentido de la, de, 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 de competición, de la, de competir, sí, es, es igual la palabra, sí, 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 una, una persona tiene un problema, o necesita ayuda, también, ahora, con ese Big Web Adventure Event, por, por, por mucha gente, es, es, es la primera event, en, en su vida, Indie-Dev, y, 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 todos, explican, y, y, puede, preguntar, cosa, y, eso es muy, muy lindo, y, creo que, es, es, igual que, 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 es, es, quizá no es único, pero, tampoco, común, es, es, algo que, que me encanta, y, que, que me gusta, y, y, que, que, que hace, la, toda la, cosa más fácil. No, totalmente de acuerdo. De hecho, yo algo que hago muchos en mis streams es justo promocionar juegos indies. Yo soy parte de un grupo que se llama Indie Game Collective, que justo tiene esta idea de que desafortunadamente no hay muchos streamers que juegan juegos indies, ¿no? Porque obviamente los juegos triple A tienden, hay más gente que los juega entonces más gente que ve esos streams, entonces muchos no todos, ¿no? Pero muchos que hacen streaming se enfocan más en los triple A games, ¿no? Pero entonces hay muchos como nosotros que nos encantan los indies y que no nos importa que nada más haya dos personas escuchándonos. Nosotros queremos promocionar los indies y entonces esta comunidad de streamers, como que el propósito es, bueno, tal vez no somos una persona que tiene mil seguidores que juega Fortnite, ¿no? Sino más bien somos muchos content creators que que hacen contenido en Twitch que quieren mostrar este amor por los indies, por los juegos indies y entonces todos juntos podemos mostrar más los juegos y si nos hacemos, si hacemos, si formamos un equipo, ¿no? Que es prácticamente lo que somos. Sí. Y sí, curiosamente justo esta cultura como de apoyo, yo igual la he visto más, o sea, a lo que voy es que esta cultura de apoyo no nada más se ve dentro de ustedes que hacen el juego sino también dentro de nosotros que promocionamos sus juegos y jugamos sus juegos. También veo mucho esta comunidad, este apoyo justo en este The Big Adventure Event. He conocido a otros streamers porque el amigo de un amigo también está parte del del juego y entonces ellos entran a mi stream que eso fue justo lo que me pasó ayer y entonces ahora ya como que dos dos comunidades se juntaron y es que mi amiga Triana es como quiero promocionar el Indie Game Collective entonces ya puse el comando en el chat pero sí, es algo que me ha gustado muchísimo igual a lo que voy es que entiendo mucho lo que estás diciendo pero qué bonito es como en verdad escuchar que también en tu experiencia como Indie Game Developer también tengas ese apoyo de personas sin importar si la mayoría son hombres sin importar de su género de dónde son como esta comunidad que hay entre entre los Indie Games ¿no? y qué mejor forma de celebrarlo con el The Big Adventure Event la verdad ha sido un evento padrísimo también para mí y supongo que igual para ti tú has estado en muchísimas entrevistas de Discord de mil lados ¿no? esto es como tu cuarta entrevista o algo así sí fue mucho en ese en esa semana ay sí ya esto es tu no tienes un evento después ¿no? después de este tengo no hoy en dos sí tengo ese broadcast en Steam pero es más o menos automático pero es ahora la última cosa sí en el en el Steam en la página del evento tenemos ese live broadcast y cada developer tiene su time slot cuando cuando su su cosa va a estar live online y sí pero nosotros hemos haciendo la mayoría haciendo un record porque Steam a veces es un poquito un poquito difícil es un poquito pago si tú quieres hacer algo live por eso sí y también es otro como como Twitch en Twitch muchas veces la gente escribe en el chat y tienes la comunidad y en Steam normalmente la gente no escribe mucho por eso nos sirve mucho estar totalmente live pero esa es la última cosa después voy a tener tiempo de descansar sí oye sí y hablando de esto de Steam yo en mi chat hice un comando para que promocionaran tu página de A Twisted Tale tu link del juego en Steam tu link y tu link de tu página de Twitch ¿no? hay otra red social que quieras compartir ah bueno y tu Twitter ¿no? también ahorita yo eso yo lo encuentro pero no sé si hay otra red social que quieras compartirme a mí y a mi comunidad para que para que estemos seguros de que sí no perdamos ningún update no sé si hay uno que nos haya faltado no tengo más de social media también si la gente no quieren usar Steam también tengo en HIO pero creo que pero sí creo que Steam también funciona y bueno sí en Twitter tú puedes ver el proceso del videojuego si yo estoy haciendo algo o tengo un nuevo milestone yo escribo en el Twitter y sí si tú quieres tener más información ahora la gente quiere más información en Newsletter porque Twitter tiene sus límites tú no puedes escribir mucho y tú puedes no puedes explicar mucho y sí y también es más fácil escribir más en un email o decir algo más en el email que tú estás haciendo ahora o puedes mostrar más dibujo más cosas eso pero en Twitter tú puedes ver también cómo crece el videojuego sí claro como poco a poco y el Newsletter es como toda una información así en un correo largo exacto ay pues perfecto pues ya nos pasamos un poquito de tiempo espero que que todo bien pero no pues otra vez en verdad muchísimas gracias por contactarme para tener esta oportunidad de poder hablar y unir a la comunidad latina y no por favor con toda confianza o sea bueno yo voy a estar en tu Newsletter pero si quieres que hagamos otro evento así ya sea cuando cuando empiece el Kickstarter o ya sea cuando tengas un nuevo demo que quieras mostrar y bueno obviamente cuando salga salga el juego este cualquier apoyo que necesitas me puedes contactar ya sabes por Discord o por email y yo encantada y como insisto ¿no? es que es apoyar hay juegos indies que yo de por sí lo hago para muchos indies luego apoyar a otra latina que también es programadora y mujer ¿no? o sea como que no sé como que me da más emoción y aparte la historia que tiene tanta historia ¿no? a Twisted Tale y la historia en sí del videojuego me da mucha emoción entonces como que hay muchas razones por las que yo encantada y te apoyo bueno te apoyamos ¿no? obviamente yo no sería nada si no fuera por mi comunidad tan bonita que tengo entonces con todo el gusto y puede ser en inglés o en español o puede ser bilingüe también si quieres si crees que así podamos este acercarnos a más personas para promocionar tu juego pero sí yo encantada te apoyo en lo que necesites ¡Ah! muchas gracias ¡Ay no! gracias a ti y pues no sé como que desafortunadamente en algún momento vamos a tener que terminar la conversación pero como que no puedo yo quiero seguir platicando pero sí no sé si hay una última cosa que quieras decir antes de terminar la llamada o algo solamente muchas gracias no sé qué más muchas gracias por todo por la oportunidad por tu ayuda también por hablar es siempre muy lindo hablar español con otros latinos es algo es como tengo el sentido como todos nosotros somos como hermanos sí somos hermanos exacto somos familia y eso siempre es siempre una cosa muy linda y me hace mucho muy feliz estoy muy feliz yo también así que esta felicidad es moto hay muchos de mi chat y bueno muchos saben como lo emocionada que yo estaba por hoy así que tu felicidad también es recíproca pues en verdad muchas gracias voy a terminar entonces voy a terminar el el google hangout que tenemos y después nada más me voy a despedir tantito de mi comunidad antes de terminar el stream entonces en verdad muchas gracias insisto seguimos en contacto por cualquier cosa mucha suerte bueno ya lo de steam dijiste que no está empezado pero espero que ya después de este evento puedas descansar y estamos muy emocionados por tu juego muchas gracias bueno que tengas una bonita noche para ti ya es bien tarde ¿no? estando en Alemania sí tenemos nueve ahora de la tarde no es tan no es tan tarde pero pero si ya es algo después de todo ese evento y toda esa cosa yo he tenido muchos streams y Q&A y también he tenido problemas con mi técnica también fue muy muy loco esa semana y estoy muy feliz que ahora puedo hacer algo un poquito otro sí exacto descansar tantito sí un poquito comer algo por ejemplo sí ay sí por favor come toda la comida chilena que puedas bueno pues que tengas una bonita noche y seguimos en contacto entonces muchas gracias para ti también un buen día y muchos saludos a toda de tu comunidad que tienes gracias bueno buenas noches me despido entonces nos despedimos nosotros o sea no nada más yo sino también de mi comunidad que están viendo ahorita el stream bueno adiós nos vemos adiós adiós